¡Qué bonita música tenemos aquí en el estudio! Estamos de fiesta aquí en el estudio. Ya me iba a subir a la mesa a bailar. Muy bonito, Adán. Ya me iba a subir a la mesa. Tú sí cantas, Adán. ¡Qué barbaridad! Pues ya, ya me están... Ahorita me voy a ir al cuartito de los castigados. No, hombre, pero mira, tenemos una invitada muy especial. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, gracias. No, al contrario. Pelusa Chilinos. ¿Verdad? Ah, muy bien. Es fotógrafa. Es fotógrafa profesional, ¿verdad? Lo que hago es fotografía de paisajes. Lo que se dice en inglés landscape photography. Fíjate qué bonito. Pero antes que nada me gustaría preguntarle, ¿de dónde vienes? ¿De qué país vienes? Te cuento, hace seis años atrás yo empecé a hacer mis viajes desde mi país de origen, Perú, hacia California por motivos familiares. Estuve temporalmente quedándome entre California y Lima, la capital de Perú. Y luego, desde hace dos años, estoy radicando en el Valle Central con mucho beneplácito para mí. Sí. Y esos son mis orígenes. Ah, qué bien. Sí, por favor. Si gustas, acércate un poquitito más al micrófono para que ahora sí escuchemos todo lo que nos estás comentando. Pero qué bonito que estés aquí con nosotros y que vengas desde tan lejos, tan hermoso Perú, ¿verdad? Hermoso Perú. Hermosísimo Perú. Pero ha de hacer un ceviche bien rico. Bueno, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Definitivamente. Estamos aprendiendo, ¿eh? Eso que ni qué. Un lomo saltado. Oh, también. Entonces he estado por ahí. Tengo muchos amigos peruanos. Tengo la suerte de tener muchos amigos peruanos. Les mando a Wilder Manrique que nos ve allá en Washington, que es un muy buen amigo mío. Varios amigos que tengo que ser de Perú. Ah, pues qué bonito. Yo también tengo muchos amigos peruanos. Y aquí tenemos... Luz Martínez que nos ve en Japón. Ah, también. Que ella es de Perú. De Perú también. Saludos a todo mi Perú. Andes, pues. Y tenemos algunas fotografías que precisamente las podemos ver ahorita en la pantalla. Sí, sí. Que son... La primera que estamos viendo en este momento es un trabajo que hice en Asilo Mar. Es titulada El Hombre y el Mar. Es una fotografía de larga exposición. Y es un bellísimo sunset o puesta de sol. Puesta de sol. Muy bella, muy hermosa. Sí, así es. Y tengo entendido que tenemos... Mira esa, qué hermoso. Esa, el título de esa fotografía es The Dream o El Sueño. Y la capté en un show en Las Vegas. Son unas flores que aparecieron flotando desde muy alto y las capté. Esa foto... Venían flotando y tú las captaste. Ajá. Ahí vemos otra. La foto que vemos en esta secuencia es una vista nocturna de Portland, en Oregon. Wow. Y la tomé desde el top, desde el último piso de un edificio muy alto en un restaurante. Esta foto que estamos viendo ahora, su título es Hop in the Harvesting o Esperanza en la Cosecha. Esta ha ganado un premio en Celebrate Agriculture with the Arts Act Show 2013, 2013. Ajá. Y va a ser expuesta en la nueva courthouse de madera en una exposición permanente. Ah, qué lindo. Esa es muy bonita y refleja lo que es este, todo nuestro valle, ¿no? El valle central. Y ahorita estamos viendo aquí otra. Lo que estamos viendo es el Barra Locks que está localizado en Seattle, Washington. Y son represas y canales donde pasa un buque a través de... como el canal de Panamá. Como el canal de Panamá. Y son represas y canales donde pasa un buque a través de una exposición permanente. Una en una conocida... en un conocido wine tasting y otra en un conocido restaurante también. ¿Puedes decir los nombres? ¿Puedes decir los nombres? ¿Puedes decir los nombres? ¿Puedes decir los nombres? ¿No hay problema? ¿Puedes decir los nombres? El conocido wine tasting es a Apkow. Ah, ok. El conocido restaurante en madera es de Vineyard Restaurant. Y luego tengo exposiciones también en las galerías de Circle Gallery en madera. Spectrum Art Gallery en Fresno. Y tengo dos más que se me escapan en este momento. No te preocupes. Bueno, pero también puedes... Me están corriendo a la misma vez. ¿Puede encontrar más información? ¿Tienes una página de internet? Sí, precisamente, por ejemplo, en este momento creo que estamos viendo esta fotografía que ha sido cover photo o foto de portada de otro canal de televisión. Ajá. Y desde el día jueves... ¿Del canal 26? Del KM... Sí, Fox 26. Oh, mira. Sí. Que le mandamos un saludo a Copi que... Ah, les envío un agradecimiento. Besote. Besote. Sí, así es. Ah, que sí. Y entonces puede ir a la página de internet si quiere ver más trabajos o próximos eventos. ¿Qué se llama? La página es... www.pelusachirinos.com Pelusa con S. Y creo que aparece en el pie de la... Ok. Bueno, de cualquier manera, si usted quiere más información, visite nuestra página de Facebook. Ahí vamos a poner la información para que usted visite y vea todos estos trabajos que son muy bonitos, muy hermosos. Yo estuve visitando la página más temprano y quiero decirte que está muy bonito. Tiene videos y fotografías. Bueno, este, muchas gracias. Ay, qué bonito. A ver si para la otra vez nos trae un cevichito. ¿Qué cevichito es? Una chicha. No, yo estoy pensando totalmente diferente. A ver si para la próxima ocasión nos trae, este, pues me gustaría saber cómo te iniciaste, cómo te nació esto de la fotografía, para que también estos jóvenes que nos están viendo por ahí, pues también se inspiren, ¿verdad? Bueno, está invitada para próximos programas y nosotros vamos a unos comerciales y regresamos, porque estos todavía no se acaban. No, 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 no. No, 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 no.